¡Suscríbete al canal! 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 Golpe de cabeza de Néstor González. Por donde anda Fer, Fer vino el centro. El golpe de cabeza de Néstor. Del sello característico de este equipo están consiguiendo algunas ventajas. Como esta combinación que terminó por el costado derecho con el tiro de Marcelo González. Felipe Jiménez sobre Néstor González. Bien abierto por derecha Gini Camo. Otra pasaporte Jorge Paredes. Paredes tocó sobre Buñencandia. Candia, González. Según Ori Jiménez. Por izquierda Marcos Gamarra. La pelota colocada sobre la presencia de Filipini. Levanta Cáceres. Marcó y quitó de cabeza con Palau. Ataca González. 17 minutos. Pide Santander. Pelota larga. Dos pies de Palau. Palau le dio a Cáceres. Sube Filipini. Guarni con mucha gente arriba. Pero el centro de Cáceres no se reira. Sigue Iván. Marca Felipe. La finta de Iván. El centro rebota en Felipe. Quita Néstor González. Luis Villalba en la gráfica. Federico Álvarez. En la dirección de cámaras. Jorge Burgos. En el trabajo. Blas Díaz juega para Santa Nicor. Rebuscando la pelota. Maidán anticipando por allí en el cruce. Néstor González. Ahora lateral corresponde. En la que se está convirtiendo Julio Razal. Allí va rechazando Ortigosa. Salta Néstor González. Pelota que busca Acosta. Romero. Allí está el guaireño Gustavo Romero. Quien levanta la pelota buscando a Teixeira. González. El rebote. La marca de Candia. Allí está Iván. Juega por el medio. Fernando Fernández. Adelanta la pelota. Para Gamarra. Pero corta con golpe de fecho. Néstor González. Juega la pelota para Fabián Ocampo. Salida para Candia. Pelota para Néstor González. Sigue Araujo. Ganó Néstor González. Y se va quedando con la pelota. Raúl Cáceres. Avanza Sol América. Cáceres y el centro. Pelota para el otro. Cáceres. Va quitando Marcos Gamarra. Equipo Danzarín. Balón por el medio. Acuña anticipa. Y juega larga la pelota que quedan. A los 22 minutos. El gol de Fabio para el equipo local en el segundo. Ganar la segunda pelota. Conta la indicación de Cabrera para Candia y para Ocampos. Cuando se fue a presionar. La marca el capitán. Néstor González. Cubre la pelota a González. Pero se desvía en él. Se apuró después. Juega para... Está cero a cero. El marcador es una presentación de Pilsen. Cabecero Rivero para Aranda. Aranda lo tiene a Candia. Se metió en diagonal sin embargo. Pide a Salgueiro. Y toca para Candia. Va Rebrites. Va a Candia. Rechaza Néstor González. Torner Parolin. Para Mendieta en el área. Acuña. Mendieta la mete profunda. Néstor. Aquí todo limpia el marcador. Es una presentación de Pilsen. Va a buscar. Hacia atrás. Entró Salgueiro. Todavía suelta esa pelota. La tiene Néstor González. Con el rugby. Con el básquetbol. Heredia. Corre Acuña. Se esfuerza Acuña. Marca González. Pica largo Acuña. Sale con lo justo. Saque de arco. Saque de arco. Y no tocó González por último. A ver. Aquí está la acción justamente. Jorge Moreira. Mete Moreira. Vareiro levanta. El pollo recalde que no puede. Hay muchas cosas que hacen a los grandes jugadores. Aquí se mete Vareiro. La marca que toca. El rebote le queda otra vez a Néstor González. La salida. A ver si llega Vareiro. Vareiro controla. Está para meter el remate. Vareiro. Vareiro juega al área. El que marca es el defensor. Cuatro penales. Pero los dos que se cayeron. Son cosas que Acuña. La cabeza demencia. Ahora el que rechaza la pelota. La llegada que ha tenido hasta este momento. Pero en general. Lógicamente un 4-2-4. Aquí se viene. El pollo recalde. Toque. Rebota en el pecho de Néstor González. Él se entorando. Defensa en este caso Benítez. Aquí pierde. Recupera. El pollo recalde. Deja para el Torito. El Torito por el medio. El anticipo defensivo. Propuesta de Tiro Sport. Salida para González. Ahí está Néstor. La marca de Santa Cruz. Pelota arriba. Romero controla con golpe de pecho. Pelota recupera a Araujo. Sigue Araujo. Ganó Néstor González. Y se va quedando con la pelota. Por delante el Andolfi. Pero se hace mucho más importante la victoria por el rival que está teniendo en frente. Adelante la pelota. Corta Néstor González. Sale otra vez. Indicaciones para sus jugadores. Sobre todo para Nelson Romero. Se sufrió en el banco capiateño, Hugo. Así es Freddy. Se desvía. Y evita el córner González. Habrá salida para Capiatá. Se viene Irrazábal. Así es Freddy. Cuando ingrese Irrazábal se va a retirar Ariel. Atento. Línea número uno. Terminó levantando el banderín. Marcando la posición adelantada del delantero. Salta Santiago Salcedo. Porque hasta aquí poca participación de Nelson Romero. Que puede llegar a ser una jugada. En ataque para el Deportivo Capiatá. Pifió la pelota Corea Abogado. Y de esta forma se salvó Solano. Y mira al arco. Y sigue Cecilio. Y pica y escapa. Y toca al medio. Salva oportunamente. Cerro Porteño con Rodrigo Roja. Con Cecilio que va. Sigue Almirona. Almirona para Ortigosa. Para Almirona. Marcó y rechazó. Con eso Capiatá va encontrando la manera de ir animándose. Almirona. Sigue Benítez. Hizo la pausa. Busca el fondo ahora. Gana. Termina centro. Y ganando el córner. El córner para el equipo de Cerro Porteño. Para Ortigosa. La bajó de cabeza. La quiere Díaz. Marca González. Presiona a Ortigosa. Eco para Bonet. Sigue Bonet. La metió al área. Para Ortigosa. Y levanta la pelota Véctor Hugo. Corre Ortigosa. Marca y rechaza. Levantó. Arriba para Ortigosa. Van el salto Néstor. Básicamente dice el árbitro. Viene Libertad. Saldívar. Néstor González. Néstor González aquí. Hizo un cruce. No tuvo lo que va a ser este día especial para la gente de Santa Fe. Sin duda. Con la guía. Mete por el medio. Qué pelota para Burgueño. Burgueño. Burgueño controla. Se tiró Burgueño. Arriba el remate de Torres Agasti. De cabeza. Devuelve Néstor González. Ya hubo infracción. Maniobra Burgueño. Abre Burgueño. Sube Danilo. Viene para Saldívar. Recibe Mario Saldívar. Ante la marca de González. Intenta. Subir la marca del defensor. Termina ganando. Saca. Néstor González. Le puede pegar. Le pegó. Richard. Sacó el arquero Juanito Alfonso. Complementa a Néstor González. Qué pelota metió. Alfonso así como tampoco aparece en ocasiones frente al arco de Paz. Busca Uriza. Marca en el fondo. Se llega con la pelota Néstor González. González levantó. Tocó su lado derecho. Busca la... No se imaginemos que estaban reclamando. Pero de buenas maneras. No había gestos. La pelota sufre la punta. Corre. Va a buscar la pelota Pérez. Marca de cabeza González. Arriba. Várez Arrubeiro. De vuelta. Engancha. Busca. Pobareiro. Juega para Boreiro. Gana fondo de cancha. El piso marca. Cerrando González. Un loco recto al levantar el banderín por la posición de Ruiz. Visiblemente adelantado. Carriapal sacó larga. Va a buscar Uriza. En el primero se muere. Valvera en el centro. Del piso de cabeza defensivo. Sacó muy bien. Insiste. Carriapal al remate. Corre. Perduque. Pico. Perduque. Ganó esta en el área. Reacciona oportunísima. De menos. Ahí Derlis Ortiz. Retrasa. Juega sobre la posición de González. González. Víctor de Mareco. Busca Arturo Aquino. Cotera en la salida. Ayala. Fue al bando, ¿eh? La sentancia de hoy. Sí, sí. Está al bando. Quita en el fondo González. Recalde. Mareiro quiere. Corta en el fondo Néstor González. Al pecho. El rebote aparece Vargas. Acómoda para Mareiro. Para Vargas de vuelta. El rebote. Acómoda. Aquí va a buscar Recalde. Va Recalde. González cruza con todo. Todo de la marca de aquí no va Vargas que mete el centro. En el fondo. Buena intervención para salvarlo por parte de González. Aquino levanta la pelota buscando a López. Salta González. De vuelo de cabeza no alcanzó el medio. Salta González. Sí. Hay novedad. Enluque Reinaldo. Campo a los tres minutos. Puso el dos a uno. Romero que levanta esa pelota buscando a Montenegro. Estaba despejando. En este caso Vuelves para sacarlo de cabeza. Lo vuelve Ramírez. Es que no es turno, Fuecky, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Es un lugar de un lunes. Sí, bueno, está ocurriendo el público. No se esperaba esto por lo que se venía mencionando. La fiesta. Por la inauguración de la Lomínica. Al comenzar no había mucha gente, pero... Sobre la hora terminó el público ingresando aquí al Departivo Capetalla. Esta hora realmente tiene una muy buena cantidad. Está sacando Pedro Benítez. Viene el lunes de cabeza. Llega arriba y el pase largo. Por el recalde con él viene González en la marca. González entrega. El punto de sube. Rumbo a la cancha. Capetá. Va a pasar por el túnel con nuestra señora Brasensión. Balón para Salinas. Nervo, querida. Pobre el lejón de González. Pobre el lejón de Coca-Cola. Tenemos cinco minutos. En el primer tiempo tenemos que deparar a uno cuando carga salida. Mal centro, pero también busca de Dermis. Vuelve el lejón de cabeza. El fuego sacando. Método es primero para hacer un periodo. Se fue. Y hablando de reloj. Un saludo muy especial a nuestro compañero de oro. No hay... Está muy importante en su vida. ¿Sí? Sí, sí. Se va a casar el compañero. Un saludo. Sí, señor. ¿Oye? Sí, señor. En minutos. Ah, bueno. Cuando está sacando la pelota de fondo de Suárez. Y la pelota sobre la punta de una pelota de cabeza. Hinchas fanáticos de Caprieta. Así que no tiene su pasión. Ah, y por ahí Roberto Jara se queda con la pelota antes. La marca de González que descarga sobre la salida de Nelson Figueredo. Cerro. Obviamente que se saca de encima de esa presión que siempre le suele incomodar al equipo asegurado. Hacia el costado izquierdo. No estaba en posición adelantada. Por fin, ese temor tenía Beltrán. Y Cerro malogra una buena chance. La salida de González. Largo envío sobre la punta. Marca de fondo Néstor González. Largo el pelotazo para que corre ahora Nelly Cardoso bajó de cabeza. Que fue de González. Sí, el caballero Carlos Paredes, Caíto Martínez. Arriba el envío. Marre está sacando González. Hablábamos con el libro monopolizado del juego de género. Y en la primera quedó una camioneta en la patagonada. Lo tiró a Clark por la derecha. Y Jeremías se tocó por la izquierda. Ya sacó todo el fondo de la defensa del Everton. Capienta corre para buscar la paga. La pelota que va a buscar por arriba Pereira. Santander con Liga. Al cruce a la marca. Cayó Santander. Aguilar y el pelotazo para Fernández. Que va en ese duelo con González. Se arroja González la manta. Tiene la posición de Julio 60. Pelota de González. 22 años, subo. Acaba de marcar su gol, número 63 en el fútbol paraguayo. Tresma, marca Blas. Y Dalla, sale González, González de fútbol. Para Miguel Amado. Amado, Acuña, Quirovín. Le ponte de Arturo aquí. Sale jugando Néstor González. González, presiona a Olimpia. Y Dalla, le dio a González. Que salió del fondo. Que metió la pelota. Y nunca me hubiera, nunca me hubiera entregado para el Everton. Se pegó la raya ahora. La marca de Néstor González. La décima, la décima, levantando. Marca Néstor González. Remete la pelota vertical. Richard Salinas va a pelear. Cristiano Belar. Gana Néstor González. Que quiere salir jugando. Que en verdad protege para que la pelota salga. Acuña, el balón. Para Amado. Amado se filtra. Sobre Wilson Pitoni. El centro. Golpe de cabeza de Néstor González. El rebote. Le está quedando. Sal la cerda. Ahora vamos. Arriba González. Por bajo para Ovelar. Ovelar de taco. Para Acuña. Rechazó paredes. Vino. Garich acomoda. Y Montiel engancha. Atramado. Montiel. Pierde la pelota. Antonio le hace la retro. Dice mi adentro. Néstor González gana. Pega en el regazón. Pega en el regazón. Gracias. 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 Gracias.